En estos últimos tiempos tenemos muchos cambios, a partir de octubre inauguramos la parte del Zoom que gracias a la municipalidad lo tenemos techado, cerrado y bueno, ahora vamos a trabajar por hacer un poco más una necesidad que tendríamos, hacer un piso y cielo raso pero bueno, vamos despacito, vamos trabajando, estamos organizándonos en el Zoom próximamente el 7 de enero, ya tenemos fechas, ya está concreto el 7 de enero comienza el boxeo Ajá, clases de boxeo Clases de boxeo, Sol Fernández y su pareja van a dar clases de boxeo muy buena alternativa de gente que se está notando, así que estamos re contentos Algunos lo hacen para practicar el deporte, no porque quieran el día de mañana boxear pero porque es muy completo como deporte Claro, dan king boxing para las mujeres, muy buena la apertura de la gente También estuvimos charlando con la gente del Super 8 que van a seguir trabajando en nuestro predio y van a ocupar las dos canchas Así que estamos completitos y bueno, siempre hay algunas otras alternativas Hay algo, se está hablando por algo de tenis criollo que en el Zoom está marcada la cancha, así que se está hablando por eso y veremos, todo lo que viene nosotros estamos dispuestos a ceder a un lugar a llegar a un arreglo para que todos tengan lugar en la vecinal queremos volverle a dar el movimiento de una vez a la vecinal que la familia pueda ir, que la gente concurra hay mucha gente que no sabe que es un lugar que en un momento estuvo siempre abierto ahora tenemos un poquito cerrado porque últimamente tuvimos muchos desmanes que nos rompían las mesas, que nos rompían las luces de afuera Entonces bueno, tuvimos una obligación como de cerrar un poco para resguardarnos porque ya tenemos gastos siempre y todavía si nos rompen nos cuesta mucho volverlos a arreglar Pero desde que está este salón de hoyos múltiples el abanico de ofertas es más amplio Exactamente, aparte cerradito, todo completito está muy lindo si llueve están resguardados, o sea muy, muy, muy lindo está Bien, es decir que boxeo próximamente, entonces las clases del 7 A partir del 7 Se está hablando con tenis criollo nuevamente para retomar las actividades Si, si, si Bien, y el super 8 ya ha confirmado que se ocupan las dos canas Si, para el año que viene Para el año que viene ya tenemos confirmado ¡Muchas gracias!